La especialidad mía es reumatología, y así viene el preguntar porque a veces la gente va al médico y le dice al médico usted tiene una artritis reumatoidea, o usted tiene una artrosis, o tiene una dermatomiositis, y dice, ah, yo pensé que tenía reuma. La palabra reuma no existe como palabra, pero en la población, en el común de la gente, al hablar de reuma está hablando de todas estas enfermedades. Que son aproximadamente 200 enfermedades. Algunas son de tipo inflamatoria, como la que nos ven recién en la artritis reumatoidea, otras es por el uso, por una causa mecánica como es la artrosis, otras son de tipo autoinmune, como es el lupus, el ritematoso sistémico. Entonces, es el reuma, o la reuma, las enfermedades reumáticas abarcan más de 200 enfermedades. Para que, o sea, la parte reumática afecta tanto las articulaciones, como también puede tener manifestaciones fuera de las articulaciones. A veces el paciente tiene fiebre, 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 pasan las semanas con fiebre, y puede ser el comienzo de una enfermedad reumática. A veces tiene cansancio, o cuando se levanta a la mañana se siente rígido, o coloca los pies en el piso al levantarse y le duelen. Y esa rigidez le dura una hora, dos horas, y a medida que entra en movimiento se le va pasando. Esos son todos síntomas también de enfermedades reumáticas. Para que tengan una idea quizás de dónde me formé un poco mis antecedentes, yo soy director de la carrera de reumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario. Soy el director de los que se forman como reumatólogos en gran parte del interior del país, y soy profesor titular de la cátedra de reumatología. En lo que son algunos de mis antecedentes, para que vayan conociendo al profesional también, yo me formé en Gran Bretaña, en Escocia, hice cinco maestrías en reumatología, y también tuve formación en Alemania, tanto en la Universidad de Berlín, como también he estado en algunos encuentros en Frankfurt. El último que tenía que viajar era en el 2020, y tenía que ir a Frankfurt y no pude viajar justamente por la pandemia. O sea que uno trata de mantenerse actualizado con todo lo que pasa en países donde van a la vanguardia en la reumatología, como es por ejemplo Alemania, como es el Reino Unido, y a veces otros países europeos también. O sea, muchas de las cosas que se practican salen de estos países. Lamentablemente cuando algo llega a un libro, y por donde estudian a veces los estudiantes, esa información ya tiene cuatro o cinco años, porque primero hay que traducirlo al castellano, después hay que revisarlo, y toda la información lo que es en reumatología en estos años, es casi mensual los cambios que hay, y las cosas que se pueden hacer hoy, no son para nada lo que ocurrían hace cinco años atrás o diez años atrás. Claro, eso lo iba a preguntar, ¿cómo estamos a nivel país también, como para hacer el abordaje de estas patologías que por ello estuvo mencionando? Afortunadamente en Argentina podemos contar con los mismos elementos que existen en Alemania, o que existen en Inglaterra, o que pueden existir en Francia, que es otro país también, que son de avanzada. Eso nos diferencia mucho del resto de Latinoamérica, donde a veces, a pesar de que hay buenos profesionales también, no pueden tener la posibilidad, a veces, de algunas moléculas o algunas drogas que se fabrican en el extranjero y que llegan a la Argentina, pero a veces por otras cuestiones no pueden llegar fuera de lo que es Europa. Afortunadamente aquí, en Argentina, sí, lo podemos hacer, y en teoría, en la actualidad, hoy, como yo le digo a mis estudiantes de medicina, y a mis médicos internos, uno tiene que conocer la enfermedad para poder diagnosticarla, y un paciente reumático, si no anda bien, es por una de las dos causas, o el médico no lo diagnosticó bien, o no lo está tratando bien, o el paciente no cumple, porque hoy el paciente tendría que llevar una vida prácticamente normal. Y yo sé que vos me estás por preguntar algo, Bárbara, si se curan las enfermedades reumáticas. Yo te iba a decir, no, las enfermedades reumáticas no se curan. Es que los médicos no curamos enfermedades, las controlamos. Lo que yo le quisiera preguntar, es verdad, uno le dice, van al médico y le dicen, no, señora, esta artritis no se cura. No, es verdad, no se cura, pero la hipertensión arterial tampoco se cura. La diabetes tampoco se cura. El que tiene colesterol alto tampoco se cura. Pero se controla, y la persona lleva una vida normal. Te digo esto porque me estoy llevando mucho tiempo, pero yo tengo pacientes que juegan al rugby, o que afecta tanto las manos, y a lo mejor alguno está tocando el violín. ¿Tiene la enfermedad? Sí, tiene la enfermedad. ¿Se curó o no? No se curó. Pero está controlado de tal manera que ni se acuerda que está enfermo. Claro. Doctor, justo estaba pensando, después de lo que usted termina de decir, cuánto tiene de genético, cuánto tiene de ambiental a lo mejor estas enfermedades, ¿no? Ah, qué pregunta inteligente realmente, porque si bien no se hereda, hay una predisposición genética. Las personas, no es que la madre se hereda al hijo en la mayoría de las enfermedades, sino que es una predisposición. Hay algunas enfermedades, como es la artrosis, que generalmente la madre se la transmite a la hija. Se llama una artrosis nodular, que es una artrosis que afecta mucho las manos, que aparecen como engrosamientos a nivel de los dedos, de lo que llamamos interfalánquica proximal y distal. Eso generalmente se hereda casi dominantemente, casi seguro que si lo tiene la madre lo va a tener también la hija. No así las otras enfermedades. Y me hiciste otra pregunta, que es la del medio ambiente. Una de las causas del medio ambiente que más producen enfermedades reumáticas es el cigarrillo. Se ha descubierto en los últimos años que el cigarrillo, cuando uno tiene la encía inflamada, ese tabaco actúa sobre el sistema inmunológico, porque está en contacto directamente a través de la sangre que hay en la encía, y estimula la producción de autoanticuerpos que van a actuar contra la articulación, contra el cartílago, contra la sinovial, puede producir osteoporosis en los lugares que está inflamado, puede producir problemas pulmonares, problemas renales también. Así que cuando hablamos de reumatología, hablamos de un número importante de enfermedades, y la reumatología no se toma únicamente la parte del dolor. O sea, hoy en día lo que hay que lograr es que el paciente esté inactivo. O sea, que el paciente diga, no tengo dolor, no tiene que tener deformaciones, uno hace un análisis que tiene que ser normal, uno hace una radiografía que tiene que estar bien, hace una ecografía articular y no tiene que haber inflamación. Hoy se apunta justamente a eso, a que el paciente esté como si no estuviera enfermo. Claro, claro. Doctor, para finalizar, bueno, usted cuando ya está viniendo a la localidad de San Carlos Centro, ¿dónde va a estar atendiendo? ¿Qué días y en qué horarios? En el mes de abril voy a estar en San Carlos Centro el viernes 23 de abril.